Señora Fiscal, le cambio un poco el tema. Es importante la denuncia del Presidente sobre el tema del software Espía Pegasus. La Fiscalía, mediante un comunicado, anunció una investigación. ¿En qué van esas líneas de investigación y si se compró o no se compró de manera ilegal este software? Bueno, ante la gravedad de las revelaciones, sobre todo porque se refieren a temas muy objetivos que hacen referencia a un informe que viene de unidades de investigación, financiera que se nos dijo son de Suiza. Efectivamente hicimos un anuncio de la investigación que no se inició porque la investigación ya existía. Nosotros veníamos investigando a partir de la información que nos trasladó el Presidente de la Corte Constitucional, veníamos investigando si existían infiltraciones a teléfonos más que interceptaciones porque entendemos que se trata de software mucho más complicados como este Pegasus. Entonces, en el marco de esa investigación asumimos esta nueva línea de investigación. Nos parece que es de la mayor gravedad la información que fue difundida y por eso se hizo el anuncio. Ustedes saben que yo no soy muy de anuncios de las investigaciones que vamos a hacer, sino de las que hicimos. Pero nos pareció que en realidad era un tema de una inmensa gravedad y estamos identificando, con base en la información que existe en ese reporte de operaciones sospechosas que se hizo llegar a Colombia, estamos agotando todas las líneas lógicas de investigación. En este momento aún no sabemos naturalmente si existe o no existe el contrato. Es cierto que el Ministerio de Defensa emitió algún pronunciamiento hace unos meses diciendo que entre la documentación oficial no encontró ninguna evidencia, pero evidentemente hay una autoridad extranjera de carácter financiero que nos está diciendo que hubo un movimiento de aproximadamente 11 millones de dólares para la adquisición de un software semejante, que dicho sea de paso no está considerado como software, sino como un arma. Entonces esto es de toda la gravedad. Señora Fiscal, en el marco de esa investigación, ¿ustedes revisaron los celulares de la cúpula de la Fiscalía? Yo creo que son dos cosas. La información que se brindó no es en esencia correcta. Cada tanto se hace una revisión de nuestros sistemas de seguridad de cúpula y una cosa coincidió con la otra. ¿Y funcionarios del gobierno, magistrados, si estaban siendo chuzados con esos mecanismos? Nosotros no tenemos evidencia de que eso haya sucedido, aún nosotros no tenemos esa evidencia. Estamos identificando si ese software existió. Ese tipo de software son muy sofisticados que normalmente no dejan rastro. Entonces no es tan fácil como hacer un examen de un teléfono para saber si fue en el pasado objeto de una infiltración. Esos son software maliciosos que se insertan en los teléfonos celulares. Entonces creo que la cosa es mucho más compleja y esperamos dar una respuesta también mucho más completa al país respecto de esa información que se brindó sobre la aparente compra del Pegasus. Señora Fiscal, ¿qué? ¿Una hora antes de que el presidente Petro hiciera la locución sobre Pegasus, usted se reunió con el presidente? ¿Y si es verdad, qué temas tocaron? Ese en particular. El presidente me dio a conocer que existía esa información y que iba a hacerla pública. Señora Fiscal, en el caso de la corrupción en el ONG, la captura del abogado, o sea, ¿se sigue, a pesar de lo que ha hecho la Fiscalía, cometiendo actos de corrupción, ofreciendo coimas, ofreciendo sobornos, como en el caso del abogado Rivero? ¿Por eso se siguen cometiendo actos de corrupción al interior de la ONG como estos? ¿De ofrecer dinero para que no delaten a algunos contratos irregulares y personas involucradas? Yo le cuento que hemos, lo que hemos hecho con base en lo que hemos ido documentando. En este momento, lo que se documentó fue lo que se llevó a la audiencia de imputación, que fue el presunto ofrecimiento de una suma de dinero a quienes van a servir como testigos en ese caso, para que desistieran de declarar. Esa es la información que hoy tenemos. Y, por supuesto, nosotros seguimos investigando. ¿Fiscal, que al fin... ¿Se va a reunir con el fiscal de Paraguay? ¿Usted sacó un comunicado? Yo el viernes me comuniqué con el fiscal general de Paraguay. Nosotros veníamos trabajando en la conformación de un equipo de investigación conjunta. Ese es un caso muy importante, yo creo que no solo para Colombia, sino para la región, porque el fiscal Marcelo Pecci es un símbolo de lo que significa en nuestros países trabajar los temas de crimen organizado y cómo cobra vidas. Ese es un compromiso que, por supuesto, nosotros tenemos. El equipo de investigación conjunta ya se conformó con Paraguay, es decir, ya se conversó para esa conformación. Habíamos estado un poco lentos en la conformación, porque estábamos definiendo plan de trabajo, quién lo va a asumir en términos de que ese es un tema que atañe muy particularmente a una dirección de la Fiscalía General de la Nación, que es la dirección contra el crimen organizado, a un fiscal especializado en investigación de crimen organizado. Yo no desconozco los importantes avances que el caso ha tenido, pero también queremos avanzarlo un poco, porque los avances han sido avances muy referidos a los autores materiales del crimen y queremos avanzar hacia los determinadores, naturalmente, que es lo que yo considero es el déficit que en este momento tenemos de atención en ese caso y el que queremos cubrir a través de este equipo de investigación conjunta. Fiscal, pero si hay una comunicación fluida entre ustedes y el fiscal de Paraguay, ¿hay un malestar ahí que no le contestaba la fiscal, que no había contacto? No, la verdad es que sí habíamos tenido un silencio prolongado hacia Paraguay respecto de la conformación del equipo, como les digo, el reclamo del fiscal general de Paraguay, con quien mantuve una conversación muy fluida desde que llegué al cargo, yo lo entiendo en ese contexto, no es un malestar, como tal vez se ha querido ver de que hay una ruptura entre las dos fiscalías, no, 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 de hecho nosotros hacemos parte de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público y como les digo, el viernes conversamos, incluso el después de la conversación también, emitió un comunicado explicando que no existe ninguna distancia con la Fiscalía de Colombia, a lo cual yo también respondí con un comunicado similar, porque me parece que es importante que no se genere ruido alrededor, sobre todo yo quiero transmitir tranquilidad para la familia del fiscal Pech, en el sentido de que Colombia no está abandonando de ninguna manera la atención de ese caso, que para nosotros, como les digo, representa, es un símbolo, ese caso es un compromiso región, poder atender de manera adecuada el esclarecimiento del asesinato del fiscal Marcelo Pech. Señora fiscal, precisamente por la carta que le dio la esposa del fiscal Marcelo Pech, que está preocupada por el cambio de fiscal, ¿ustedes ya le respondieron a ella? Yo pretendo hoy, apenas salga de este compromiso, tener una conversación telefónica con ella, quiero llamarla y quiero manifestarle la tranquilidad que debe sentir respecto del relevo del equipo de investigación, porque el fiscal Burgos, que era el que tenía el caso, está atendiendo otras responsabilidades y porque la fiscalía, a mi cargo, ha entendido que hay unas dependencias especializadas en ciertos temas, por ejemplo esta, que es la de crimen organizado, está a cargo de la dirección de crimen organizado, que tiene una muy buena estructura, unas muy buenas capacidades y unos fiscales que son especialistas en ese tema, entonces queremos que un fiscal de esa naturaleza, con la fortaleza que tiene de COC, sea el que atiende ese tipo de casos. ¿Cambiar el fiscal no implicaría como volver a empezar? No, para nada, porque nosotros estamos hablando de una línea de investigación que no se ha agotado, que es la línea de investigación de los determinadores. ¿Fiscal, vienen más capturas en el caso de la unidad de gestión de crimen? Cuando vengan, lo sabrán. Gracias. ¿Es que ha sido la tensión que existe en la presidencia? Yo considero que la situación de las altas cortes es muy clara, o sea, las altas cortes toman las decisiones que deben tomar y entiendo que la presidencia hace los pronunciamientos que estima adecuados. Si la fiscalía puede servir de puente para que esa relación fluya, servirá de puente. Muchas gracias. ¿Escuchaste ese sonido? Es el clic para asegurar tu vida. El uso del cinturón de seguridad reduce el riesgo de lesiones graves en un 50%, tanto para el conductor como para los pasajeros. Un simple clic puede salvar vidas. El clic de la vida a tu seguro en la vía. Agencia Nacional de Seguridad Vial.